En España somos casi un millón de personas mayores LGTB que viven estigmatizadas, que viven invisibilizadas y que viven en soledad. Hay un alto índice de la población que casualmente son LGTB que no van a los servicios sociales. ¿Por qué? Porque hemos sido educados en una situación de no tener derechos y nos creemos que no tenemos derechos. Entonces no vamos a pedir, porque tenemos todavía miedo. La Fundación para Atacar Esta Desigualdad intenta primero trabajar con los mayores, el empoderarles, el que puedan tener un espacio seguro. Lo que hacemos es crear lazos, es dar familia, es dar cariño, no solo acompañamiento. Tenemos en la Fundación un sitio para sociabilizar, un espacio libre, un espacio abierto, un espacio donde nadie les va a juzgar. Con esas personas lo que hacemos también es esa formación, en ir a los centros de mayores, en movimientos sociales, para que seamos visibles. También estamos trabajando, para eso, con las empresas, para que los altos directivos y las directivas se mentalicen que hace falta también el trabajar por la diversidad. También estamos con las universidades, porque son los que van a tener que trabajar para enriquecernos como sociedad diversa y poder acompañar a las personas en una muerte digna y que se va feliz, que se va tranquilo y que se va querido. Para mí ha supuesto mucho, porque vine con la ilusión de conseguir una pensión, ellos me la han concedido, he conseguido que tengo un piso donde dormir. Para mí me ha dado la vida. A nivel político, hemos conseguido las dos leyes LGTB de la Comunidad de Madrid y ahora estamos replicándolo fuera de la Comunidad de Madrid. Mi gran sueño de cuando era pequeño, que me excluían y yo quería ser parte activa, a que ahora estoy liderando un cambio sistémico. Es un sueño maravilloso. Mi gran sueño de la Comunidad de Madrid